A través de San Juan Bautista, o a través de Cundrán, donde a veces está, yo también. Y quiero recordar que en Cundrán, hizo las excavaciones del Padre de Boz, de Rosalía Rolá, que era un don muy político de la teoría de hace pocos años, y se había recibido el Padre de Boz, cuando escuchaba alguna charla, que, y eso es nuestro tema, que no es indiferente que el Señor naciera, viviera, y muriera, y resucitara, en la Tierra de Israel, no es indiferente, nosotros no sabemos todavía, todavía, por qué, porque el Señor no vivió, nos mostró como patria a Babilonia, o a Egipto, o a España, que conocerá Roma. No lo sabemos bien, pero claramente, es directamente querido por Dios, en lugar de la vida de Dios presenta. Por lo cual la verdad es que está siendo insustente cualquier sorpresa, que nos lleve un día a interpretar por qué concretamente el Señor quiso ser querido. Suelen decir los discípulosos, y de Boz mismo lo decía, que hay una verosimilitud cuando uno dice, bien, un Mojila sería, podría ser, que Israel era entonces un crucero de caminos, donde las diferentes culturas e inquietudes del mundo de dos mil años se encontraban. Y de la Unifúntula de Israel, lo diríamos hoy, donde la cultura de Babilonia, se desembocó toda en Israel, como sabéis, un crucero de la Pesa, que ha hecho desde Babilonia, la Pesa que es muy antigua, también llegó a Israel, y un crucero de la Egipcia, además con el detalle, siempre también es misterioso, que es que San Mateo, que San Mateo se vio obligado para meter la Puntura de Egipcia, que podría ser la más ajena a Israel, se vio obligado a hacer una distorsión seguramente a la Historia, diciendo que Jesús, perseguido por Herodes, fue llevado a Egipto. Es posible que no estuviera nunca en Egipto Jesús, pero de alguna forma San Mateo se hizo su reina, de la cultura que parecía más maldita, para los que Reemita, está representada en Egipto. Entonces, Cristo va a Egipto, está en la temporada y vuelve. Decía, por ejemplo, que había un encuentro de culturas en Italia, traslando las coordenadas de norte a sur, que pasarían desde Irak al Césped, y de este a oeste, que sería Grecia, Roma, por el Oeste, y para la cultura oriental, que llega de Babilonia y Tersa, también de forma horizontal, por el Este de Israel. Esto para decir un punto de vista, porque posiblemente no es este. Yo creo que este es muy bonito, es decir, el Israelita, entonces, era el Crisón, el lugar donde estaban representados los hombres, la Historia y las expectativas de la humanidad del siglo I y II antes del Crisón. Esto es verdad. Pero posiblemente es más profundo, es más profundo. Y San Juan, que, repito, de alguna forma, o es un inspirado por Dios, o es un iniciado, es decir, que conoce profundidades que lo dice, pero que las conoce. Quizá está disinuando algo en este famoso Capítulo XX, como sabía que es un Capítulo muy curioso. El de Dios nos recibe, no es de San Juan, es un discípulo suyo, y posiblemente es del siglo II, que es aquel Capítulo, donde Jesús se aparece a Pedro, y los acordantes, que dice, sí, la otra vez, pero es un Capítulo, aquí le pone el Pílogo a la Iglesia de Jerusalén. No importa, no es verdad. Pero es un Capítulo importante, porque Cristo fue a aparecer, y va revelando a Pedro. La resucionalidad de este Capítulo es escrita de lo más pronto, los años 10, y Pedro ha muerto el año 67, que durará 40 años muerto cuando se vive ahí, que van a ser. Y Juan posiblemente vive, o acabó de morir, en su caso, es muy longevo. Bueno, pues, este Capítulo lo añaden unos Johanitas, unos amigos de Juan. Cristo se aparece en la Resurrección, junto a hablar de las Gizarras y de Diebes, y le dice a Pedro, vendrá un día en que otros decidirán que llevarán donde tú no quieras. Y dice, en esto le decía el Señor cuál sería su muerte, claro, porque si ya sabe cuál fue, se pondrá en cabeza abajo en la cruz y todo eso. Muy bien. Pero alguien viene, y es que como Sansón, posiblemente alguien vive, o acaba de morir muy pronto, y van jesucitando, y Jesús le contaba a Pedro, dice, ya vengas tú, que me van a seis mil días, te van a poner y atar y te arreglarán. Y Pedro, cuando sintió el discurso de su muerte, le dice al Señor, Señor, y es que sí, en realidad es que no, no le van a pegar también. Y Jesús dice, ¿a tú qué te importa? Si yo quiero que éste vive hasta el fin del mundo, no te callas, tú sígueme. Cuando claro, el discurso lo describe, está con un brazán panelado, y la gente decía en aquellos tiempos, este pan no va a morir. Entonces, Señor, este capítulo para decir, bueno, pues al revés, ¿eh? porque él se siente a Pedro como moriría, y a cuando le dijeron ahora, y Pedro se quiso tirar de la lengua de Jesús, y le dijeron, tú sígueme, es que ya tenés yo cómo va. Le añade al final. Señor, y éste qué? Y Jesús respondió. Si quiero que se quede hasta que yo venga, la parucía, ¿que te importa? Tú sígueme. corrió entonces entre los hermanos la voz de que ese discípulo no moriría. Es como no dice Juan, este otro discípulo, un discípulo de Juan, este discípulo que es Juan, corrió un confesador, después del diálogo con Jesús, que dio Caín a de una hora, que ese discípulo no moriría, pero que está ya muerto ya. Y el discípulo termina diciendo, pero Jesús no había dicho a Pedro, no morirá, Juan, sino siquiera que se quede hasta que yo venga, así que te importa, no entiéndome, ha muerto, a pesar de que ese discípulo moriría, ha muerto, pero no creas que el Señor se equivocó, porque el Señor lo dijo, no morirá. El Señor dice, tú sígueme y yo ya veré qué hago con él. Entonces este Juan, del cual corría una gran leyenda, porque era un hombre muy abierto, otra vez muy misterioso, escondía muchas cosas y era especialista en hablar en diferentes niveles, nos acordáis, en diferentes dimensiones, cuando aparece la Resurrección del Señor, lo hace ciertamente como un gran iniciado. Y digo que, vais a escuchar aquí, lo que el Padre de Boz solía decir, y es que quizás hay una insinuación de por qué Jesús nació en Italia. ¿Y por qué? Vamos a ver. Primero, el capítulo 20 empieza con que el primer día de la semana, el domingo, el día de Pascua, para donde nosotros iban, Pedro, y el otro discípulo, a quien Jesús quería, hacia el Espíritu, la verdad. Pero antes habían llegado a las mujeres como sabéis, Jesús, como un ángel, se les había aparecido. Eso ya tiene importancia, pero ustedes lo sabéis de memoria. Adán, como los demás discípulos, no se equivocaron. Jesús se aparece siempre en los cuatro evangelistas a las mujeres. El anuncio de la Resurrección, pues el objeto final y fundamental de nuestra fe, que si Cristo no ha resucitado, nuestra fe es dana, dice San Juan. El mensaje de la Resurrección se anuncia siempre y sin valor, un nuevo evangelista, a las mujeres. Y los evangelistas no eran ginecófilos, es decir, podrían haber tirado así, así de este gol, pero los primeros que lo dieron fueron Pedro, el propietario, y Juan, el querido, no se equivocan, las mujeres. Y Juan insiste mucho más, porque es el caso lo más bueno, pero luego al final no le deja. Retengamos esta idea. Aquí ya hay una cosa importante. El mío fe está tratando los cabos y veréis cómo puede salir una alusión a Israel. Recordemos que si el principio fundamental, el objeto fundamental de nuestra fe es la Resurrección del Señor, que si no resucitó, van a estar. Y esta Resurrección es anunciada primariamente a las mujeres, es que corresponde con otro detalle, y es que cuando Dios llegó a la Tierra, otra vez, el objeto primario de nuestra fe, Dios se encarnó, llegó también por una mujer. Eso no se puede olvidar. Cristo pudo llegar a la Tierra de cualquier manera, y en cambio, nos llegó, se hizo hombre, a través de la Virgen María, a través de una mujer. con lo cual los discípulos están diciendo, cuando Dios llega, le llega a la humanidad siempre por el lado femenino. Eso es fundamental. Es que Israel trae una cultura femenina. Hay que incluir ahí. Dios siempre nos llega por el lado femenino. El lado femenino es la disponibilidad. Es la capacidad de aceptar más allá de la razón. Es la posibilidad que tiene el hombre de poner la razón con su cuerpo, de poner la razón en segundo término, y no en primer término como hacemos los occidentales. O de alguna otra forma, es la posibilidad que tiene todo hombre, que tiene aquel bebé que tiene todo hombre, de poner por delante sus sentimientos, y después razonarlos. Y no al revés, no razonar, y después ordenar los sentimientos. La capacidad de contactar con los demás, con la historia, con la cultura, con la geografía, con un acontecimiento, la capacidad de contactar es el amor. Y el amor es sensibilidad y es disponibilidad. Bien, ya tenemos dos datos importantes. Cuando Dios llega, nos llega por el lado femenino, por la disponibilidad. El caso de que la Historia Cristiana nos diga que Jesús nació de María Virgen, no se retira de la disponibilidad física, absolutamente, que nadie conoce de Israel, sino que es mucho más serio, y es que cuando Dios llega, llega por la disponibilidad. una disponibilidad alborozada, no estrenada, esto es una disponibilidad. Por ahí es por donde llega. Es decir, los hombres que lo saben todo, no perfilen esto, porque no son vírgenes, están ocupados. Los hombres que se maravillan de todo, estos cáptanos, estos son vírgenes, están estrenados, están ocupados. Es maravillosamente teológicos. Y hay que tener cuidado, porque el hombre cuanto más vive, más estrenado está, y llega allá, ya no se maravilla de nada, ¿verdad? Se equivoca. Por eso decía Jesús, si nos hacemos como niños, no enfermos. La llegada al cielo, se hace también por el niño, por el lado femenino del cabello, por la maravilla, por la disponibilidad, por la dignidad, es igual. Los que no lleguen vírgenes a la eternidad, no entran. Así de claro. Es curiosísimo el tema, y lo serán diciendo los apóstoles. Bien, ya tenemos el lado femenino. Pero después, fíjense cómo San Juan es una maravilla en la exposición. Una vez que María Magdalena adquiere el mensaje, le va a comunicarme a los discípulos, de los primeros que se enteran en su anterior historia. Irán, que es muy listo, nos cuenta, salieron Pedro y el otro discípulo, al que enteraría Jesús, y corrieron a la casa. Fijaros qué cosa sucede. Vamos a ver. Bueno, nota que, cuando se estuvo en el anterior, estando al final del primer siglo, ya han pasado las grandes cosas en toda la historia de la Iglesia. Salgo corriendo, Pedro y Juan, Pedro es el primer Papa, el que tiene es toda la autoridad. Llega al Sepulcro, y Juan es el joven, el joven y el ilusionado, cuidado en este tema, el joven y el ilusionado, el que no lo significa, el que tiene más ilusiones, el más esperanzado. Padre de Dios. ¿Qué pasa los pueblos conocidos en el siglo cero antes de Cristo? ¿Quién es el pueblo más ilusionado de la Cierta? El que más espera desde hace los mil años. ¿Qué pasa los pueblos conocidos? Están descubriendo el saber esto. ¿Quién es el pueblo más virgen de ilusiones, quizá? El más completo. El más completo. El más completo. El más completo. O sea que, quizá, habrá que buscar más que en la geografía física, en la geografía humana, del porqué Cristo se encarnó. Ya, de vos decía, yo sospecho que también la Teografía Física, lo cual veremos ahora. Curioso, ¿verdad? Olegre, primero, la expectativa plana, mira, Dios llega por una mujer, Dios se revela resucitado a las mujeres. Y en estos entonces, el gran Misterio de la Fe es percibido por la Humanidad, por cada uno de nosotros, por el lado femenino, por donde somos capaces de maravillarnos, de esperar, de ser sorprendidos, de ser estrenados. Después de pasar a Israel, inefectiblemente, incluso los arrasamientos que vendrán, serán incapaces de acabar con la florecida de Israel, no solamente antes de Cristo, después de Cristo Pinto, por ejemplo, o la Revolución de Barco que eva en el siglo II, o veinte siglos que conoce en el siglo VI, Israel florido, otra Israel quita, pero la raza y la Sangre, y de alguna forma la virginidad ilusionada está ahí. ¡Ay, ya no me la digan ustedes! No te lo digo, no te lo digo! Bueno, pues sigamos. Ahora después que Cristo se ha revenado al lado femenino, entran los hombres en marcha. ¿Qué pasa con los hombres? Bueno, pues, Pedro, que es el Papa, repito, ya está muerto Pedro cuando esto se escribe, porque ya se sabe bien quién es Pedro y qué papel va a hacer. Pedro, que es el Papa, y luego el discípulo, no te invienta a verlo, dice tres veces, ¿a quién quería Jesús? Él dice, Pedro, que es la autoridad, y luego el discípulo, que es el amor. Esto tiene falta. Vean Juan, sabe muy bien lo que es. ¿Qué es lo que Él te manda? Dice, pero yo soy el herido. Ya, vean lo que pasa. ¿Y quién es mejor? Escucha el relato de la revelación de la resurrección. Primero, corrían los dos, como María Andrés no había visto como antes, corrían los dos. Y el otro discípulo, que era más joven, a quien quería Jesús, llegó primero a Jesús. Pero como hay que hacer, queridos hermanos, la autoridad primero, la autoridad primero, y Pedro Pedro. Y entonces, ¿cuál? Este duro peor del sepulcro, se imprimó de las vendas, pero no entró. Llegó después Simón Pedro, siguiéndole, entró el sepulcro, de las vendas en el suelo, y el cubario que cubría su cabeza, no junto con las vendas, se sabe que esto vale mucho para la Sagrada Santa, es justamente allí donde está el gran tema, sino, plegado en un lugar aparte. O sea que, Pedro de la Autoridad, llega el último, es de mucha importancia, es decir, en la Iglesia de Dios, el Amor va adelante siempre, es el primero que llega. La autoridad va a ser el primero. en la Iglesia de la Autoridad, está ahí en la Iglesia. Estamos aquí abajo. Estamos aquí abajo. Llegó primero el Amor, después la Autoridad. Lo que pasa es que el Amor, justamente porque es Amor, no es lo mismo. Correcto. Pero abrió la bocetada de San Juan, y vino. Pedro vio, y dio, el pecario, la mortata, y después, el respetuoso, el Amor entra, y dice lo siguiente. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero, vio y creyó. Cosa que Pedro no ha hecho. ¿El acto de qué? ¿Quién? El que ha amado. La Autoridad creyó poco. Yo no he dicho donde la Autoridad, que es la que manda por él, se va a mí mal. La Autoridad no es para creer, lo tendrá es para gobernar. Hermoso retrato de él. Hermoso retrato. Con lo cual, San Juan sigue con sus ideas. Cristo que viene a través de una mujer. Cristo que viene a una tierra feminina, por decirlo así. Cristo que viene a ser anunciado, resucitado, a través de las mujeres. Ahora, cuando llega a los hombres, no sabemos dónde son las, ahora en dos. Es decir, en la Iglesia ahora, después de la Resurrección, hay dos categorías. Los que aman y los que gobiernan. Evidentemente, San Juan no es tan malo como para, no entiendo, los que, que es lo que dicen ahora, los que gobiernan. En la Iglesia de Dios, los que aman no gobiernan. Que los que gobiernan no aman. Eso está muy diferente. Ese modo de Dios, San Juan, ¿eh? Es muy serio. El Papa gobierna y no ama. Nosotros ya lo podríamos, pero no. No, ese modo de San Juan. Pero sí, después de la Resurrección, hay dos corrientes que pueden ser admiradas en la Iglesia de Dios. Los reverentes, que cada vez se afirman más, y que si aman son esplendios, pero si no aman son segundos, ¿eh? De lo primero, el amor. No, Pedro. De lo primero, ¿cuándo? Y segundo, pues llega a Pedro, pero Pedro, con la autoridad. No de nada. Bueno, de lo que se ve, pero no de lo que no se ve. De lo que dificulta el amor, el Wilhelm, el disponible, el que es capaz de moradizarse, mira, y con la deada lucha del asombro, dice, ¿a qué? Pues esto no. No. Dice el acto de fe. Dice el acto de fe. Con lo cual, le va a lo fe por el amor. Así que de las dos corrientes de la Iglesia, la primera que llega y la primera que hace el acto de fe es el amor. Después llega la autoridad. El amor pertenece, por tanto, al corazón de la Iglesia. Bueno, o sea que San Juan, a través de Pedro y Juan, nos ha retratado dos formas, las dos en la Iglesia, pero dos formas de ser visible la Iglesia. El Gobierno, la autoridad, es importante en la Iglesia, pero no tiene sentido, sino después del acto de fe. Eso es un terror. No sé si San Juan lo sabía, uno de los que se lo dijeron. No importa. Bastaría, supone que el Papa es el Papa, es el Pedro, y gobierna la Iglesia. Y en la Iglesia que el Pedro gobierna, ninguno de los gobernados tiene fe. ¿Sobre qué gobierna Pedro? Lo que nos hace aceptar la autoridad es nuestra fe en Jesucristo. Lo primero creemos y lo aceptamos la autoridad. Ven como primero es Juan y después Pedro. Ahora podemos continuar en el artículo 19, que es muy importante. Una vez que Juan nos ha dicho que la perfección de la resurrección se hace por el lado femenino, es decir, que no hay que calzonar. Si tú vas por la razón y dices que me demuestren que Cristo resucitó, no lo creerás nunca, no aceptarás, no se puede demostrar. Pero si tú, como supongo que habéis hecho en Israel, se suele hacer, si tú vas y de nuevo te dices, aquí pasa, aquí yo estoy en contacto con las puertas fundamentales de la creación, y te abres a estas puertas, entonces está claro que entra dentro de ti todo un río de realidades y de verdades. Bien, entonces esto quiero decir ahora. Una vez que vas a aceptar el ministerio de la resurrección o con la maravilla de la resurrección, ya sucedido el milagro del cual Santana nos está hablando, a la tarde de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas las puertas por miedo a los judíos, las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dice, fíjense que apareció ahora. Si la Iglesia está constituida por gente que es capaz de ir con resentimiento por delante y después la otra. Si tú aceptas, después entenderás. Si quieres entender, nunca aceptarás. Un acto de fe es la capacidad de maravillarse y abrir para impar las puertas a lo incógnito, a lo inexplicable, de dejarse arrebatar, de dejarse impresionar por lo increíble, de forma que después la razón de lo que te va detrás, vaya poco a poco descubriendo lo que puede suceder en la dimensión del milagro que está sucediendo. Si, si. Por eso. Si. 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 Bueno, planteamos que la Intención de San Juan es muy importante para construir la Iglesia, así para poner las pinceladas de la Autoridad, el Amor, Dios nos entra no por la Autoridad, es decir, Dios nos entra no por el Gobierno, por la Razón, sino por el des-Gobierno, también por la capacidad de sentir, por lo desordenado, por la Maravilla, es lo que decimos ahora, que si vas en Israel, luego hay algo irracional que te invade, lo rechazas, pues te quedas en tu vista, lo afectas, te pones en el cristiano, y vibras todo el tiempo que estás, los ciudadanos además se lo pierden, pero no es que se pierdan, sí, se pierden todo, o sea que lo que echan fuera, lo que no dejan entrar, es todo, lo que entra es lo de menos, hay pasajes tan bonitos como los de Israel, como paisaje, ¿no? Ahora, como, como tierra santa, no hay ninguna otra. Esto está diciendo siempre, y en el misterio, en el misterio de la Iglesia que somos nosotros, es decir, del cristianismo inicial de su tiempo, por el nuestro, estamos en lo mismo. Una vez que te pones por delante tus sentimientos, te dejas maravillar, y arriba, vuelta a la maravilla, esta maravilla se posesiona el pie, te cambia la vida de arriba abajo, y te estructura de tal manera que llega un día en que la misma razón lo afecta. Y yo no sé demostrar que Dios existe, pero sé que existe. Yo no sé demostrar lo que es el amor, pero sé lo que es el amor, lo siento, vibro por el amor. Eso es lo que quiere decir San Juan, y eso es fundamental. Y yo también, por tanto, que la fe no se entra por el amor, y no por la autoridad. Esos que quieren poner la fe con la autoridad, se oponen a la revelación. Y eso se puede ver con la Iglesia en historial, que impone la fe por la autoridad, o los padres de familia, que imponen la fe a su situación con el Calicador. No se puede ver con la fe. La fe entra por el amor. Digamos que la Iglesia, que quiere meter la fe por la autoridad, es una Iglesia que no sabe a mí. Y los padres de familia, que quieren meter la fe por la autoridad, es que fallan en el amor. Es muy serio, pero San Juan lo dijo, dejémoslo ahí. Si tenéis algo en toque, le escribís una carta. Es posible. ¿Se la puede escribir? Pues sí. Bueno, ahora pasamos, pues, una vez que hemos dicho esto, yo creo que es lo principal. Y hoy es más que otra. La Humanidad, ahora mismo, y no se maravilla de nadie, porque no lo sabemos todos, sabemos ir hasta Júpiter, y no se maravilla de nadie. Entonces, Cristo no resucitaba. Y ahí tenemos el problema de la Resurrección. Que cuando Andrés se maravilla, aunque sepa tanto, se va maravillando. Eso es lo mismo. Entonces, la Resurrección procede dentro de la Iglesia. Y la verdad, la verdad que es la presencia de Dios en nuestra vida, se siente diferente. Y dice San Juan, a partir del verso 19. Si has aceptado la fe, estás en la Iglesia, donde hay un amor que va por delante y una autoridad que va por detrás. Juan y Pedro. Donde hay un acto de fe, que nace por el amor, por Juan, su primer fe, y después por él. Pero, la Iglesia continuó recién. A la tarde de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas las puertas por miedo a los judíos, las puertas del lugar, etc., se presentó Jesús en medio de ellos. Es una aparición solemne. Ellos son los discípulos, pero es la primera Iglesia. A partir de entonces, ¿dónde es que está Jesús presente? En la Comunidad. La gran verdad que lo hacen. Jesús está tan vivo como hace dos mil años. Jesús vive en la Comunidad. Luego, los que hace dos mil años topaban con él en la calle, y eran conmovidos por él, ahora topan con él en la Comunidad de los creyentes, y son conmovidos por la Comunidad. No hay otro lugar donde encontrar a Cristo de forma oficial. Y San Juan lo sabe, otra vez, una iglesia. Había una Comunidad, y estaban con las puertas cerradas, es decir, aisladas. Esto es muy importante en aquel momento. Noten bien que Israel es un pueblo aislado, en tiempos de historia, por su hamacismo, por su dirigida, digamos así. Entonces, por miedo a los discípulos, otra situación de Israel, están las puertas cerradas, por miedo a los judíos, están las puertas cerradas, y los discípulos están formando un miembro aislado del mundo. Así empieza toda Comunidad. El mundo no piensa como nosotros. Vuelve con aquel de qué, aislada en principio, pues ahí vais a conquistar, pero en principio aislada, se van a reír de ti. Eso lo sabe San Juan, que lo sabemos también nosotros. Estás por la calle creyendo demasiado ser bien. Es importante, ¿no? Las puertas estaban cerradas, había una Comunidad, y se presenta en una Comunidad de Jesús. Noten que la Comunidad tiene tanta importancia, que el que no está en Comunidad, no requiere a Jesús ni a la fe en Jesús. Ese día faltaba más. Y es al interior. Porque faltaba. No faltaba porque era interior, es interior, no porque faltaba. A Cristo se le encuentra en la Comunidad, solitario, ¿no? Otra iniciativa fundamental. Bien, estarán los discípulos reunidos allí. Se presenta a Jesús ahora en nuestra primera parte, lo tenemos con Tomás. Fijaos, Jesús ha resucitado. Es la primera aparición oficial de la Comunidad. Y este Jesús que ha resucitado, se presenta ahora ante un grupo de, de fieles, de fieles, de infieles. La habían abandonado todos, en los momentos difíciles. de fieles. No hagamos ahora una santificación de apóstoles. Estos que están reunidos, a la hora de las dos que pagas, uno tras otro habían desaparecido. Dos de ellos, que están una tarde, van a Emaús, se le cuenta San Lucas, no San Juan, y se les presentó Jesús, al cual no conocieron. Y mientras van hablando por el camino, les sueltan y lo pedían ser la opinión de todos. Los que no saben lo que ha pasado en el Perú también, que la han fortificado bien a nadie. Nosotros esperábamos, ¡eh! ¡Ese es el rey interés! Esperábamos, ya no esperábamos. Esperábamos. Entonces así están estos discípulos. Tenían ganas de que no hubiese sucedido, seguramente ya no se temor. Y por miedo a los cuyos, se habían basado el Maestro, pues estaban con las puertas cerradas, para que no me lo maten a ellos. Jesús resucita y se acorde. Antes se dijo que lo esperaban, pero ya no esperan. ¿Qué les va a decir Jesús? A ver, los guapos que fueron valientes, que vengan. A ver, Pedro, te basté una misma cárcel que la de tres veces, ¿eh? Tú qué querías morir conmigo, y empezaron a repartir bandobles, que era lo normal. Si llegara el Papa aquí, yo hubiera ciertas cosas que tenía, una escomunión por aquí, y el pepino por allá. A ver, el bandano de la Iglesia se expande, llega Jesús, y empieza, salón, 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 donde hay una Iglesia reunida, ahí está Jesús, y el primer síntoma es la paz. No pide cuentas a nadie, y a la nueva paz. Es curioso, y San Juan que lo captó tan desde Pérez, que cuenta de sí mismo, y la otra sabe lo que cuenta. Jesús se aparece, pues se encuentra, ahí arrugaditos del miedo, entra con las puertas cerradas, una maravita, y dice, la paz con nosotros. Lo bueno del paz, y el caso es que San Juan nos dice, pero se supone, que el gerador y el gerador de paz, no es importante, no solamente a nadie le da la paz, hace la paz, es nuestra paz. Bien, la paz con nosotros. Dicho esto, les mostró las manos y el costado, para que creyeran. Los discípulos se alegraron, porque, el Señor da siempre a Dios. Este fue un sermón a la comunidad, Juan ahora predica la comunidad de Jesús. Así. El Señor vive aquí, ¿cómo se conoce que está entre nosotros, está vivo en la comunidad? Por la paz. Y si no hay paz, Jesús no está. Y segundo, los discípulos se alegraron al verlo, esos cristones entre nosotros que salvan a Dios. Los discípulos son gente de Dios, que se alegraron a Dios. Y Jesús les dijo por segunda vez, la paz sea con vosotros, y ahora constituye la comunidad. Como el Padre lo envió, así lo sentió por nosotros. ¿Y cómo lo envió al Padre? Pues resucitado, y con la paz en la mano, así lo sentió por nosotros. Sois testigos de la resurrección, y por donde va, apareció la mano, para de aparecer la mano. Y ahora viene otra iglesia, y miren cómo la Iglesia va tomando a sus relieves, cuándo está pintando la película de la Iglesia. La Iglesia es el lugar donde Cristo vive. ¿Y cómo se le ve a Cristo la Iglesia? Por la paz y la alegría de Jesús. Estos discípulos saben que, igual que Jesús fue enviado, ahora de sus enviados, somos Jesús en la vida. Y la consecuencia de la paz que da Jesús a sus discípulos que la habían traicionado y abandonado, es que nosotros somos enviados, como Él fue enviado por el Padre. Dicho esto, notar de qué importancia, Jesús en realidad es el camino, espíritu y libre, hacia las energías del Universo, que son monstruosamente grandes, y que están aquí, pero a las cuales no tenemos acceso, porque nos están prohibidas por tontos que somos, porque no somos perdidos, nada más. Cristo es el acceso. Tú quieres llegar al corazón de las energías del Universo, donde todo vibra y canta y es vida. ¿Quieres llegar al corazón de donde haces las primaveras de cada año? Pues Jesús es el camino. Mira, es de esta manera. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid al Espíritu Santo. El Guá es el Espíritu de vida, es el Creador del Cielo. O sea, que Jesús ahora a su Comunidad le sopla, el mismo Espíritu que hizo la Maravilla de la Creación, que el Espíritu de Dios se termina sobre las aguas. Segundo, el mismo Espíritu que hizo la Maravilla de la Segunda Creación, que puso Dios en el Corazón de María, la Encarnación se hizo por el Espíritu Santo, como dice el Ángel de la Ciencia. Y este mismo Espíritu es el que gobierna la vida de Jesús. Cuando Jesús es una orgullosa, es la pequeña Senadora de Nazaret, que lo mejor ha habéis visto su predicación, y coge el rollo de Isaías, lo lee, Isaías dice, el Espíritu de Dios está sobre mí, y me envía a anunciar a los pobres la liberación, a los ciegos, la visión, que se me ha acordado de este texto, y Jesús el Pino lee el texto claro. Se lee a Dios por donde quiso, me envió el texto de Isaías, el Espíritu de Dios está sobre mí, me manda a anunciar a la liberación de los caudillos, para la manquilla de los pobres, etc. Y ahora dice, esta Escritura hoy se cumplió sobre mí, para que la Creación tendrá la fe de Dios. Esta Escritura, de hace 800 años, hoy se cumplió sobre mí, el Espíritu de Dios está sobre mí. Este Espíritu que presidió la Creación, que presidió la Creación del Hijo de Dios en el Senado de María, y que presidió toda la vida de Jesús, este en lugar, os lo ponen sobre Jesús. Él dice, como si le dijera, tú crees en mí, pero recibe en mí, y esto significa que eres capaz de crear. ¿Y esto cómo se explica? Esto no se explica, esto se siente. Estamos en femenino, ¿eh? No se pierda Dios. Pues dentro de Creación, tienes virtud de hacer nacer a Dios en el corazón del hombre, la Encarnación, por tus maravillas, y generar virtud en ese Espíritu de mí, con la vida, anunciando la liberación a los castigos, pobres. Y como consecuencia, una cosa muy hebrea, y muy buena, recibida el Espíritu, a quienes perdonéis los pecados, porque la me perdonáis. Esta es la confesión que hacemos todos, nace de aquí, también desde San Mateo, pero lo importante es que esto le da a Jesús, a la Comunidad, a la Comunidad. Y no solamente, no colocáis aquí el Sacramiento tal como lo tenemos, sino tal como será dentro de poco tiempo. Recibid el Espíritu, a quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados, y a quienes les retengáis, les quedan perdonados. O sea, ¿qué significa? Hombre, si tú lo pasas, exactamente, es verdad, pero es una minimización, exactamente, de todos los pecados, sí, está aquí dentro, todos, y no es que todos, bueno, todos pueden perdonar pecados, pero no es que todos pueden perdonar pecados, cuando alguien se ponga aquí de rodillas y diga, me perdonáis, también les podemos perdonar pecados. O sea, entonces, suponete que uno de nosotros vamos, suponete un asesinato, y soy de nuestra Comunidad, no hay más, somos de aquí entre tres horas, y me ha traído la policía, y fíjate, este fruto que me ha pedido. Suponete, yo de esta tarde me arrodillé, me perdoné. Pero vos sentís, que me podréis perdonar, y que me podréis echar por mí. No, no te perdonemos. Depende de ti, te perdoné. O me perdonáis, y me decís, si siquiera, es como si no quise pasar, y me decís perdonar. Eso por mí, yo trato de lo que es esto, no es ni el armario del confesionario, que también lo es, pero menos. No es que la Comunidad puede perdonar, y readmitir, o echar fuera a uno de los hijos. No solamente esto, es que donde te presentas tú, se presenta el perdón de los pecados. Es decir, donde estás tú, sin que lo digas, la gente ha de sentir que está más allá de sus manos. Eso es terrible. Lo ordenó los cristianos. Cuando llega un cristiano, lo que hace, suele ser levantar el sentimiento de culpa. Hay de los otros, hay de los otros. Esto le dijo Jesús a los parísios, que en los sentimientos, los cristianos, donde se presentan cristianos, se presenta el perdón de los pecados. Es decir, la gente se siente perdonada. Es decir, la gente se siente de la parte del Dios. ¿Dónde están cristianos? Están cristianos de confluencia, pero es de San Juan. Cuando tú te presentas, la gente siente que ha sido la mala. ¿Sí? Eso no era buena. Eso es lo mismo. Cuando te presentas, la gente se siente más sucia que antes, muerde también. Ese es el perdón de los pecados. El cristiano perdona siempre los pecados. Su presencia es un perdón de los pecados. Su presencia derrama tanta paz, que uno se siente ante un cristiano reconciliado con él. Eso es lo que dice. Lo cual, a través de la profundidad del sacramento, es decir, el cristiano es aquel lugar donde Dios se hace sensible, como paz y como perdón de los pecados. ¿Y cuál es el lugar en el mundo donde Dios se hizo alianza y perdonaba los pecados? Israel, los hijos de Israel. Es decir, que no andamos muy lejos de entender que Israel fue escogido por muchos motivos, y decía de vos, estos parecen que ciertamente hay un Dios muy propio. Dios no hace nada contra mí. Nosotros sí. No terminamos de ser angelio ni que trae querido. No han visto nada. Y lo podemos ver, así como lo da hoy, y como se verá dentro de doscientos años, y durará siete días de la lectura de un versículo. Están maldillas. En la vida del cristiano también hay sepultadas. ¡Maravilloso! Y en Israel, en la decisión de Dios de salir de aquel en Israel, ¿cuál que hemos visto? ¿Y por qué Cristo no nació de un hombre? ¡Hombre, por allá de un hombre no nacen niños! ¡Y un montón queríamos eso! ¿Y por qué nació de una mujer? ¿Y por qué no cogió un paracaídas y aterrizó? El mundo pre-cristiano, greco romano, esta gente de Dioses que viene a la Tierra, tan tranquilo, ¿por qué vino por una mujer? Hay que preguntárselo. A ver, ¿por qué? ¿Y por qué cuando resucita, se aprecian que será un gran alma que se pizca del topo con ellas? Se aparece, ¿a quién quiere? O sea, hay que preguntarse, ¿por qué a las mujeres? Bueno, pues para Israel pasa igual. ¿Por qué no fue a la China? No lo sé. ¿Por qué no llegó a España? Tampoco lo sé. Pero ciertos indicios tratan de pensar que Israel era justamente el punto geográfico y humanamente, geográficamente humano y humanamente geográfico, donde Dios encontraba la resonancia y las coincidencias que necesita para ser secundo en el corazón de Dios. Ya sabéis lo que esto significa en el Evangelio. Dios bendiga nuestro corazón. Yo tengo corazón. Si mi corazón no tiene una cierta vibración, Dios no puede poner nada. Yo no puedo resistir. Ahora, si se pone en consonancia de vibraciones con Dios, Dios se presenta, invade el corazón y una nueva vida ha empezado en mí, que es la eternidad y la vida. Esta nueva vida es la paz con Cristo resucitado, y es, esto hay que notarlo muy bien, porque repito, de la renovación y el sacramiento de la existencia, para mí que le venía por aquí. El cristiano es responsable ante el mundo de la alianza de Dios con él. ¿Dónde se hace amigo Dios del hombre? En el corazón del cristiano. Y gracias al presente del cristiano, como en Israel, se hizo Dios amigo del hombre. Lo que en Israel era antes de Cristo habla, es cada cristiano o la comunidad cristiana, y por eso lo que encuentra con Dios se hace en el cristiano. Bien, ahora, el luto otro día. Tomás, uno de los doce, llamado El Menino, para que te enteres bien, no estaba con ellos. Malo, malo menos. Los cristianos que no están con ellos, no están con nadie, con ellos sean los que sean, por todos los que sean, hay que estar cómodos, con ellos. El cristiano que está así, está así, hay que estar con la comunidad, con nosotros, con la comunidad. No está más, no estaba con ellos, y ya de nuevo se me pasó. Los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. ¿Y él? Jesús demostró que había estado ausente, y dijo, si no veo en su mano la señal de los claros, y no meto mi dedo en ese bruto, en la mujer de esta vieja, casi calcita, porque me detectó el dedo, y no meto mi dedo en la mujer de los claros, y no meto mi mano en su costado, no lo creo. Esta es la afirmación del que no forma parte de la comunidad, pero también, no del pagano, del cristiano que va solo. Tomás no es un pagano, es un discípulo, lo dije, uno de los dos. El pagano no se habla. El cristiano que va solo está muy demorado. Yo no entiendo con Dios, y no necesito, no siempre, no se escucha. Uno se puede, como cristiano, no, no, debe saber por su vida. A mí que no me vengan aquí, necesito la iglesia, no la iglesia del Papa o de los claros, no, una comunidad, unas amistades, una familia de creencia. Sacramiento es bajante, completa, fielta. El hombre logra la sintomía con las cosas a través del Amor, y el Amor es yo para ti, tú para mí. Es darse el Amor. Por eso tienen que estar con ellos. Tomás no estaba con ellos. Consecuencia, no creía. ¿Qué quiere decir San Juan? Esos cristianos que van solos, no creen. No se termina con él. Luego cuando uno me dice, yo, yo no entiendo con Dios, y no me duda nadie, hay que contestar, porque yo no entiendo que no creen. No creen. El que creen se arrima así. Se arrima. Ocho días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y Tomás con ellos. Gracias. En otras veces con ellos, y antes sí. Cuando era así, Tomás dice, no creen. Y cuando está con ellos, se va a estar con ellos. Se presentó a Jesús en medio, estando cerrada a las puertas, y dijo, esta vez podría pasarse otra vez al mal humano. La paz con vosotros. Inmediatamente dice a Tomás, acerca aquí tu dedo, ni siquiera el reglín, ¿no? A ver, guapo, porque sabes tanto de nada, ¿no? Y sin interrupciones, a todos matas. Salam Alem. Perfecto. Acepta aquí tu dedo, y mira mis manos. Trae tu mano, y no te la hay ni costada.